Hola amigos, soy Elizabeth Ortiz y estamos aquí en la novena entrega del Colombian Film Festival en la ciudad de Nueva York. Seguimos aquí con la colombianidad en el Festival de Cine Colombiano en la ciudad de Nueva York, con los creadores de Álvaro, ¿verdad? Cuéntenos un poco cuál es la posición de cada uno, director. Bueno, hola, yo soy José Alejandro González, soy el director de la película y él es Felipe Guerrero, que es el productor de la película. ¿Cómo se sienten de estar aquí en la ciudad de Nueva York hoy, mostrando tu película? Pues, no hay palabras, porque filmamos la película acá en Nueva York y no habíamos tenido la oportunidad de estrenarla acá, entonces es un gran día. O sea, es mucho más que cualquier festival para nosotros, significa como la oportunidad de mostrar la película donde se filmó. Yo vivo en Nueva York hace 46 años. ¿En Nueva York? ¿Cómo es? Nueva York es un pulpo, es un monstruo. Absorbe a la persona. ¿Es tu primera vez aquí en el festival? No, yo ya había venido acá con Oscuro Animal hace unos años y para nosotros, como dice José Alejandro, es muy importante que esta película tenga su estreno acá. Así que estamos recontentos. Cuéntanos, quiero que le cuentes al público, ¿qué hace la diferencia este festival con una película como la de ustedes? Pues, en este caso en particular, siendo una película, como dice José Alejandro, que se filmó acá, para nosotros es como un evento muy importante. Así que es como la ventana, es la mejor ventana que podemos desear para nuestra película, estamos muy contentos por eso. Y después de ustedes haber tenido diferentes reconocimientos, ¿no? En otras partes, Nueva York sigue siendo esa meca, ¿no? Esa meca del cine aquí. Pues Nueva York es Nueva York y nos encanta estar acá, a Álvaro también le encanta, vamos a tenerlo acá en la función y nos vemos bendecidos, nos encanta, pues imagínate. ¿A dónde vas, Álvaro? Colombia. Esto va a ser un espectáculo con todas las diferentes películas y diferentes cortometrajes que tenemos, sigan con nosotros.